De los Correditos 2022, totalmente en vivo, desde la Ciudad de Mexicali, su compita Oscar Maidón, con Bajo Vel. Y arriba San Felipe, Baja California, viejo. Esta es la vida la que me merezco y lo siento, los papeles sacan de cualquier apieto y es cierto. Anda bien tatuado el Mercedes blanco, morritas bailando algo bien, las armas las jalan, no le asusta nada, las morritas duelen a chanel. Los kilos de hierba sacó de volada la lana, se metieron a mi casa y me robaron los lacras. Hoy más conectado, los ojos tombados, suspiro y suspiro y al avión, un culo montado, Chris ya anda enfiestado y mi rampa ruge como león. Soy un gallo pino y ahora las morritas me buscan, rodeado de amigos y la fe de Portlan la aportan. Mi mamá rezando, yo ando bien cuidado y la virgen que en mi cuello está. Por las duenas malas, por las malas malos y vender la hierba se me da. Y con esta nos vamos, desde Terahuita hasta Portland y desde Portland hasta Tijuana con Bachacho, su compa Oscar Maido. El estilo de vida que fui agarrando si es caro, pero si mañana parto bien contento me jalo. Feri con Pacochi siempre me acompañando, polio 70 pa' tomar, jugando el casino, ruleteo tranquilo y mi sangre tengo a mi carnal. Esta es la vida a la que me merezco y lo siento, los papeles sacan de cualquier aprieto y es cierto. Anda bien tatuado y el Mercedes blanco, morritas bailando algo bien. Las armas las jalan, no le asusta nada, las morritas huelen a Chanel. Y con esta nos vamos, hasta Portland viejo. Algo leve. Gracias. 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 Gracias.